Mi nombre es Lucía Cabral, me desempeño como gerente de recursos humanos en el Hospital Privado de Comunidad. Esta es una organización de salud ubicada en la ciudad de Mar del Plata. En ella trabajamos 1.500 personas aproximadamente y atendemos alrededor de 5.000 personas diariamente, pacientes que se acercan a ser atendidos en nuestra institución. El trabajo que presentamos lo desarrollamos con diferentes servicios y departamentos que integran nuestra organización y el objetivo era poder mejorar el proceso que realizamos anualmente de exámenes periódicos de salud. Estos exámenes que los dictamina la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tienen como objetivo realizar prevención en temas de salud sobre aquellos colaboradores que están expuestos a riesgos generados por el trabajo. Teníamos dificultades en cuanto a los tiempos para la realización y nos llevaban muchísimas horas en la realización de los mismos en el seguimiento y lograr el cumplimiento. Así que nos propusimos mejorar estos aspectos y trabajando entre todos logramos lo que vamos a contarles. Mi nombre es Sandra, soy del Departamento de Recursos Humanos. Trabajamos en conjunto con el Servicio de Prestaciones y el Departamento de Informática para mejorar cada una de las etapas del proceso de lo que es exámenes periódicos con el objetivo de aumentar la asistencia y de eliminar el uso de papel. Gracias al apoyo de dirección se lanzó lo que es el concurso Maratón de Periódicos con el cual pudimos lograr los objetivos propuestos. Es un orgullo para nosotros ver los resultados alcanzados, el cumplimiento que logramos en los exámenes periódicos del 2022 y del 2023 y el ahorro en tiempos así como en papel. Sabemos que cuidamos a nuestros pacientes, a nuestros colaboradores y también al plan.